Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la producción de flemas. Bueno, es una sustancia, las flemas, una sustancia mucosa que va a aparecer en nuestro sistema respiratorio. Aparece en este porque es una glándula que pertenece a él, la que la segrega. Suele aparecer cuando la persona afectada tiene un constipado o está pasando por un proceso gripal. Bueno, todo esto influye en el aumento de la mucosa y otras cosas más. Su reversión está, pues, en sí, directamente proporciona su función, porque es una necesidad, la mucosa, de humectar, de humedecer la zona cuando el organismo de la persona, bueno, se ve obligado a hacerlo. Por ejemplo, el cuerpo necesita de esa humedad para que su funcionamiento sea lo más correcto posible. Claro, depende de su color, depende de su textura. Así, podemos nosotros ver indicativos, de acuerdo al color que tenga la flema, que pudiera ser. De esta característica podremos saber, en muchos momentos, el origen, lo que lo está produciendo. Bueno, es un indicio, no sé empezar a asegurar, pero pues, da bastante idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Que es lo que está, pues, por atenderse, porque tenemos que atenderlo. La flema en sí no es el padecimiento, es un signo, ¿no? Se presenta porque tiene que defender el organismo. Como, a través de esta flema, evita la irritación, la laceración, que se hiera en las vías respiratorias. En ese caso, de lo que estamos platicando, vías respiratorias. Nos protege, la flema nos protege. Claro, habrá que permitir que fluya, que salga, ¿no? Que sea arrojada. Porque muchas de las veces sucede que, pues, se queda trincada en los resquicios. No sale. Entonces, el calor y la humedad, pues, descomponen la flema, ¿no? Es así como muchas personas, pues, tienen, por tener flema ahí, digamos, en estado de descomposición, pues, cierto mal olor. Cierta halitosis, que también brota por las narices. Entonces, pues, tenemos que atendernos. Bien, correcto, o sea, no es un enemigo, no es un enemigo la flema. No es algo a vencer. Nos está ayudando, pero luego, pues, es muy molesto, ¿no? Muy incómodo andar flemoso. Lo que tenemos que hacer es atender la causa, la razón por la cual se está generando esa flema, se está produciendo. Y, bueno, así dejará de estar presente, incomodando. Entonces, las flemas suelen aparecer cuando la persona está, pues, enferma. Claro, en algunas ocasiones, pues, se presenta también, porque es necesario, ¿no? Tos. De esta manera, con la fuerza de la tos, eliminamos por la flema de las vías respiratorias. Pero luego, pues, sucede de que no podemos desactivar este mecanismo defensivo que es la tos. No podemos arrojar la flema y, pues, realmente es un batallar. Bueno, dependiendo de la enfermedad, del padecimiento, de lo que esté sucediendo, las flemas tendrán un color u otro. De esto vamos a platicar más adelante. Las más comunes, ¿cuáles son las flemas que tienen color transparente? Estas tienen relación con las infecciones, ¿no?, que ocurren en la garganta. Alergias puede ser otra razón. Es una causa común. Aparece tos y flemas. Gente que padece de alergias, pues, sí, se siente flemosa y, pues, está tosiendo. Entonces, también ciertos alimentos, ¿no?, pueden producir reacción a la garganta en su paso por el sistema, hacia el sistema digestivo. Y eso aumenta la producción de flemas. Algunos alimentos, como los lácteos, sean derivados de la leche, ¿no?, la leche misma. La leche misma es famosa por su capacidad de espesar la mucosidad. Sí, porque siempre tenemos cierta alergia, ¿no? La leche, pues, de la vaca es para rezar. Pero, obviamente, a nosotros, pues, no nos cae bien. Nos hace flemosos. Porque hay cierta alergia en el organismo que está con cierto rechazo. Entonces, produce irritación en la garganta, produce flema. O sea, cuando hay flema quiere decir que hay irritación. Que estamos tomando leche y hay flema. Bueno, es que primero hubo irritación por la presencia de la leche en la garganta. Entonces, aparece la tos. ¿Por qué? Porque ahora hay que sacar esa flema espesa al exterior. Ya cumplió su cometido de atenuar la irritación. Lo que tiene que hacerse ahora, pues, es pues, desatenderla, sacarla. Incluso también algunas frutas y verduras producen flema. Bueno, pueden ser los plátanos, la cola, la papa, el maíz. En algunas personas, no en todas. Pero también, ¿no? Que la flema también ayuda a que pasemos alimentos con suavidad. Por eso la flema es resbalosa. Ahora, también hay otra situación. Que la persona que tiene flemas también, pues, puede tener alguna adicción al tabaco, alguna adicción a la bebida, al alcohol. ¿Y por qué aparece la flema? Pues, porque se irritan. Las mucosas se irritan. Y, por lo tanto, si se están irritando, significa que no nos está cayendo, pero para nada bien lo que estamos nosotros utilizando, ¿no? Porque se están produciendo flemas. Se está produciendo, además, con el alcohol y el tabaco, daños en la estructura celular. Entonces, las personas que tienen este tipo de adicción, digamos que les puede ocasionar, o les está ocasionando ya, tos y flemas crónicas. Pero en sí, pues, es útil, ¿no? La flema. Por ejemplo, en el paso de los alimentos a través de nuestra garganta, produce, se produce una secreción de mucosa para permitir el suave paso de los alimentos y evitar lesiones a la mucosa, a los tejidos. Por eso es normal sentir carraspera minutos después de haber terminado de comer. Claro, pero debe de ceder y así no cede es otra cosa. También, ¿qué produce flema? Pues el goteo nasal posterior. Es la producción excesiva del buco que se acumula y luego desciende por la parte posterior, o sea, por la parte de atrás de la garganta. Entonces, el goteo post-nasal es uno de los culpables más frecuentes de mucosidad en la garganta. Tos, carraspeo muy frecuente. Ahora, esta sensación de goteo en la garganta, pues, puede deberse a infecciones, alergias, anomalías en el tabique nasal, sinusitis, bueno, entre otras cosas. También las personas embarazadas, pues, tienen cambios hormonales, ¿no?, principalmente de estrógenos. Esto es durante la gestación, esto incrementa el flujo sanguíneo en las membranas mucosas, lo que inflama las vías nasales. Las flemas durante el embarazo se van a presentar en 20 o 30% de los casos, con mayor intensidad durante el primer trimestre. Claro, después desaparecen, ahora, también puede haber reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico ocurre cuando el contenido del estómago retorna al esófago, hay un regreso. se asocia entonces comúnmente a una sensación de ardor, es el reflujo ácido. Si el ácido del reflujo gastro llega a la garganta, entonces el revestimiento de la membrana en esta zona pues se irrita, causa mucosidad o flemas, pero esto es por acidez. Bueno, se puede prevenir bastante si se tiene cuidado con lo que se come, que no esté muy picante, muy condimentado, muy grasoso, y además que no se acompañe de alcohol. Ya para dormir pues hay que acostarse y si tienen este tipo de problema pues con la cabeza levantada, elevada pues, una buena almohada. Bueno, hay gente que tiene también pólipos nasales, también es motivo de que haya flema, ¿no? ¿Qué son los pólipos nasales? Pues son como abultamientos, ¿no? Masas suaves crecen dentro de los pasajes nasales, también crecen en los senos paranasales, ya ven que los senos paranasales son espacios llenos de aire detrás de la nariz, de los ojos, de las mejillas, esos son los senos paranasales, ahí pueden aparecer los pólipos porque inflaman, son crecimientos benignos, generalmente no hay problema, pero el problema es que son grandes, llegan a formar racimos, eso hace que o eso provoca que la mucosa agote desde la parte posterior de la nariz hacia la garganta, hay personas que por deporte, por golpe, por asalto, lo que sea, ¿no? tienen desviación del tabique nasal, bueno, pues, hay obstrucción nasal, ¿no? hay dificultad para respirar, eso aumenta la mucosidad en la garganta, estamos viendo, ¿verdad? las razones, el por qué, ahora también personas que tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que le llaman tiene poco, pues, tiene dificultad para respirar, y bueno, a veces viene con enfisema pulmonar, hay inflamación, hay bronquitis, pues, entonces, también se presenta exceso de mucos en los pulmones, también, pueden ser, este, piedras en, en las amígdalas, toncilolitos, le llaman, toncilolitos infectados, sí, exactamente, son piedras formadas por sales cálcicas y otros minerales, y se alojan en las grietas de las amígdalas, y son frecuentes en los adultos, por supuesto, huelen mal, ¿no? la persona despide un aliento fétido, ¿no? como a cloaca, como a drenaje, y aparte, pues, provocan inflamación de los nódulos, entonces, pues, hay acumulación de flemas, dolor de garganta, y dificultad para pasar saliva o los alimentos, la sinusitis, también, motivo de flema, ¿no? Bueno, la sinusitis o inflamación de los senos paranasales, pues, va a surgir como un resultado, ¿no? de algunas infecciones, quizá bloqueos nasales, ¿qué síntomas presentan cuando hay sinusitis? Bueno, pues, hay dolor de cabeza, hay congestión nasal, por supuesto, incluso duele la cara, duele la frente, sobre todo cuando se agacha. Ahora, pues, cuando es crónica la sinusitis, que no la hemos atendido, y ya pasó tiempo, pues, aparecen las flemas, porque las senos paranasales continúan produciendo moco, y va a drena continuamente hacia la garganta, ¿no? y así no desaparece, pues, habrá que atender, ¿no? Porque ya es crónica, pues, hay que utilizar un buen tratamiento. Bien, vamos con los colores de la flema, flema blanca, indica infección, que el tracto respiratorio superior, o una congestión, una bronquitis, alguna alergia, hay flema espumosa, esa flema, cuando es espumosa, pues, acusa un reflujo gastroesofágico, porque las flemas espumosas son producidas por el ácido gástrico, ácido del estómago, que retorna al esófago, claro, se daña el tubo muscular, el esófago se daña, su ulcera, también pudiera ser, ¿no? que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Neumonía, edema pulmonar, cuando es espumosa, ¿eh? Cuando es amarilla, indica que el sistema inmune del cuerpo, pues, está combatiendo una infección, si es oscura, pues, es síntoma de una infección bacteriana, también, ¿no? que hay una infección ahí, y nuestro sistema inmune, pues, está luchando para frenar, para atender, para desaparecer la infección, para desactivarla, ¿no? Ahora, también, pues, hemos presentado flemas verdes, ¿no? Hay infección en las vías respiratorias, el color se debe a una enzima, ¿no? que está presente en los glóbulos rojos de la sangre. Bueno, cuando tenemos ese tipo de flema, generalmente viene acompañada de una tos muy intensa. Podríamos decir que generalmente se trata de bronquitis, pero también está relacionada con la, con la alergia a los ácaros. Con la alergia a los ácaros está relacionada a la flema verde, también hay flema marrón. Este es común entre los fumadores, ¿no? Pues, se debe a lo mismo, ¿no? Al humo. Hay daño, ¿no? Los contaminantes que trae, pues, inflaman las vías respiratorias. Más adelante puede presentarse poco ese padecimiento tan severo que, pues, amerita, Oxigenación. O también es señal de bronquitis. Incluso hay flema con sangre, ¿no? Ya, más severo, ¿no? Pero de pronto, pues, la sangre pinta la flema excesivamente. Puede tratarse de tuberculosis. Flema rosa también hay. Puede ser, esto es diferente, ¿no? este tipo de flema es un síntoma de enfermedades graves como la insuficiencia cardíaca crónica. Aparte, pues, viene acompañada de debilidad, ritmo cardíaco irregular, hinchazón abdominal, Las extremidades también se hinchan, la tos persiste, entonces puede tratarse de insuficiencia cardíaca aguda. bueno, entonces ya analizamos, ¿no? Ya vimos que definitivamente la flema, pues, hay que atenderla, pero atender más bien el por qué se produce, ¿no? Porque, pues, nos está avisando, aparte de que es una ayuda para que no se irriten tanto las vías respiratorias, las mucosas de las vías respiratorias, para que no se las here, o sea, no cause daño, no se ulceren, no se lesionen, pues, sí, no conviene que estén tanto tiempo ahí porque siguen fluyendo y fluyendo y pues puedan provocar una obstrucción pulmonar o demás, o sea, es muy incómodo, hay que estar renovando, pues, la flema, que no se haga añeja, que no se atrinque, que no se quede estacionada, que no se haga fétida, bueno, pues, hoy vamos a tratar flemas, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a ver qué planta vamos a utilizar, una planta que tenga las acciones terapéuticas que necesitamos, por ejemplo, la acción terapéutica de espectorar, ¿no? ¿En qué consiste esa acción terapéutica que nos va a proporcionar la planta? Pues, bueno, fluidifica las flemas, las hace más delgadas, ¿no? más suaves para que puedan desprenderse porque luego están tan espesas que se vuelven pegajosas y no quieren salir. Entonces, tenemos que tomar líquidos, ¿no? ¿Qué mejor que tomar una infusión, un cocimiento, una planta hervida en agua para que fluidifique, ¿no? para que descomponga la consistencia, la densidad, la dureza de la flema y, bueno, pueda ser arrojada, desprendida, salga, que es lo que tenemos que buscar que salga, ¿no? pues, pues, aparte, pues, va a suavizar la mucosa, o sea, va a coadyuvar. Lo que hace la flema, pues, también lo puede hacer una planta porque tiene musílagos, o sea, es como un gel, es de una consistencia que permite refrescar, proteger, tapizar las mucosas. Entonces, va a coadyuvar, pero también va a fluidificar para desprender, para sacar la flema. Es una planta que también tenemos que buscar que tenga una acción pectoral, o sea, porque luego duele mucho el pecho, tanto que esté uno tosiendo, día y noche, pues, llega el momento en que uno ya no soporta más, ¿no? estar pues con ese dolor, ¿no? que en el diafragma, como si lo hubieran uno golpeado y uno, pues, dice uno, ya estoy desesperado, con mucho dolor de cabeza y fiebre. Si hay infección, pues, la fiebre también se activa para proteger, pero sin embargo es molesta, ¿no? Queremos acabar con ella y pues a veces buscamos fármacos, pero lo más correcto es buscar la razón, la causa por la cual se está activando la fiebre para atender ese punto, ¿no? Resolverlo y así por sí misma, ¿no? La fiebre se desconecta cuando ya está resuelta, cuando no, pues sigue dando indicio, dando aviso de que algo está incorrecto, la infección pues está prosperando y eso va pues en nuestra contra. Bien, entonces utilizamos una planta que ya ubicamos y conocemos bastante bien, borraja. Se utiliza pues toda la planta como mineralizante antitérmica que tenemos que bajar la fiebre pero no artificialmente, ¿no? Cuando utilizamos una planta antitérmica o sea contra la temperatura lo que hacemos es ventilar el cuerpo. Tiene acción diaforética que quiere decir que va a abrir los poros de la piel para que se ventile para que también pues por ahí vaya saliendo la toxina que está provocando el gérmen, Que ya vimos que puede ser virus, que puede ser bacteria. Entonces tiene que pues eliminarse del cuerpo también la toxina que está provocando tanto caos. Hay que ventilar el cuerpo entonces utiliza esta planta que es diaforética que es pues para acabar con la fiebre antitérmica. También necesitamos una planta que aparte de ser diaforética pues que también sea depurativa, antiinflamatoria porque estamos inflamados por la infección. Entonces vamos a utilizar esta planta la borraja que incluso fíjense al estarla tomando como actúa en otros sistemas puede actuar también bastante bien en el sistema digestivo para la gente que tiene colitis, inflamación de col pero también ya vimos que la flema puede ser provocada por algún problema gastrointestinal entonces lo atiende bastante bien porque va a desinflamar entonces corta la flema para que no esté retornando el reflujo pues la incomodidad de la digestión que está incompleta que está regresando el contenido digestivo a la garganta y ahí está provocando mucho ardor y puede broncoaspirar a la persona cuando está dormida por lo tanto está bien atender de una vez bueno entonces para eso nos va a funcionar de maravilla pero bueno tiene más aplicaciones tiene más usos tiene más bondades que está con nosotros Jorge Iván nos va a platicar detenidamente para saber más acerca de la planta adelante bienvenido te escuchamos Jorge Iván muchas gracias maestro efectivamente la borraja bueno pues es una planta con numerosas propiedades la cual bueno dentro de la medicina tradicional ha sido reconocida como un excelente diurético esta planta bueno pues tiene la capacidad de favorecer la eliminación de orina del organismo particularmente cuando es necesario cuando es convincente eliminar a través de la orina aquellas toxinas que se acumulan en el cuerpo eliminar todas aquellas sustancias de desecho que llegan a provocar enfermedades a nivel cardiovascular que llegan a provocar inclusive trastornos congestivos hepáticos o inclusive llegan a producir mucha inflamación que se relaciona directamente con trastornos reumáticos particularmente encontramos que esta planta dentro de su estructura química tiene la presencia de un nutriente que es la colina un elemento bueno pues que forma parte del complejo de la vitamina B y que es necesario para que se lleve a cabo de manera correcta el metabolismo de las grasas generalmente cuando hay una ausencia de este tipo de nutriente se llegan a producir trastornos relacionados con la cirrosis suele incrementarse la presión arterial o en algunas ocasiones llegan a desarrollarse problemas renales por eso es muy importante que ante una deficiencia de este nutriente bueno pues se supla esa situación a través del consumo de la borraja ya sea en la cocción de la planta o inclusive a través del suplemento alimenticio que se elabora con la misma particularmente bueno pues esta planta nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular es una planta que tiende a proteger este sistema va a mejorar inclusive los procesos de depuración a nivel hepática tiene la capacidad de inhibir la inflamación que llega a generarse en este órgano y bueno pues de igual manera es excelente para tonificar y mejorar el funcionamiento de los riñones de igual manera a la borraja se le reconoce un efecto sudorífico es decir tiene la capacidad de aumentar el sudor por ello bueno pues es muy importante para ayudar a combatir aquellas afecciones aquellos trastornos que llegan a presentarse a nivel respiratorio es de gran utilidad cuando hay problemas de tos cuando hay inflamación cuando hay dolor en las anginas en casos de bronquitis cuando hay mucha inflamación bueno pues la planta también es un excelente recurso y de igual manera tiende a mejorar aquellos síntomas que llegan a presentarse con el resfriado en este caso la planta también tiene un efecto antiinflamatorio muy importante hay que recordar que el organismo tiene la capacidad de fabricar unas sustancias denominadas prostaglandinas estas sustancias actúan meramente como un antiinflamatorio que produce nuestro propio organismo ¿cómo logran fabricarse? bueno pues a través del consumo de ácidos grasos esenciales en el caso particular la borraja tiene esos elementos tiene esos componentes que permiten que el organismo tienda a fabricar sus propios agentes sus propias sustancias antiinflamatorias esto beneficia mucho principalmente cuando hay afecciones que se relacionan con el sistema articular cuando hay mucha inflamación bueno pues generalmente viene la presencia de mucho dolor viene la presencia de mucha rigidez en las articulaciones y bueno pues es necesario recurrir a un elemento antiinflamatorio como es el caso de la borraja aquí particularmente bueno pues este efecto antiinflamatorio también puede ser utilizado en el tratamiento del síndrome premenstrual generalmente cuando se llega a desarrollar este tipo de trastorno hay un indicativo de que hay un proceso inflamatorio en el cuerpo de la mujer el cual llega a presentar muchos síntomas tanto a nivel físico como a nivel emocional en el caso particular bueno pues cuáles son esos síntomas que se presentan a nivel físico bueno hay dolor de cabeza hay dolor hay hinchazón en los pechos llega a presentarse mucha hinchazón a nivel abdominal inclusive hay presencia de muchos cólicos desde el punto de vista emocional se genera mucha sensibilidad se generan constantes cambios de humor y bueno pues estados de ánimo que son de tipo depresivos en este caso la borraja tiene la capacidad de corregir todos estos síntomas que llegan a presentarse durante el síntoma durante el síndrome premenstrual particularmente hay que identificar que este efecto antiinflamatorio también puede ser utilizado para beneficio de la salud de los hombres como cuando se llega a presentar una inflamación a nivel prostático una inflamación en la glándula prostática en este caso bueno pues es muy común que cuando ocurre este tipo de trastornos se presentan problemas para orinar el hombre siente una necesidad urgente de orinar especialmente durante la noche la micción es débil el chorro urinario es débil hay dolor hay presencia de ardor al momento de orinar en algunas ocasiones llega a manifestarse sangrado en la orina los procesos eyaculatorios se vuelven dolorosos todos estos síntomas nos están indicando que hay un estado inflamatorio en la glándula prostática en este caso bueno pues la borraja también es una excelente opción para corregir este tipo de inflamación por lo que es muy recomendable bueno pues consumir la cocción de la planta durante un periodo de dos meses y con ello bueno pues se va a revertir este proceso inflamatorio a nivel prostático de igual manera la borraja tiene la facilidad es un excelente recurso para mejorar los procesos circulatorios por ejemplo puede usted utilizarlo en el tratamiento de la inflamación de las arterias cuando hay un trastorno asociado a la flevitis se utiliza con mucha eficiencia en el tratamiento de las hemorroides cuando hay mala circulación en extremidades es decir que hay mucho adormecimiento hay una sensación de hormigueo bueno pues la planta tiene la capacidad de resolver todos estos trastornos circulatorios maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos no se le olvide que necesitamos un correo a donde enviarle su fórmula cuando usted no la solicite pues tenemos que tener a donde enviarla si nos proporciona el correo al mismo tiempo que la fórmula se la mandamos muy rápido para que se inicie su tratamiento de forma igual inmediatamente nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página nuestra fórmula del día la ponemos en nuestra página para que usted disponga de ella pueda reenviarla a alguien o bien pueda adquirir su fórmula a través de la tienda en línea sin dificultad y le llega pronto no tiene costo bien nuestra página notamos la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen la ciudad de México en el centro histórico de reciente apertura en calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono 55-54-44-1660 55-54-44-1660 en charco tienda autorizada en la avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio calle Palma y frente al banco HSBC en charco de Díaz Cobarribias Estado de México anotamos el teléfono para informes 55-59-82-7372 55-59-82-7372 tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco frente a Coppel anotamos el teléfono para informes 59-56-88-67-76 55-56-88-67-76 en Circunvalación Ciudad de México en la Merced dirección avenida Anillo de Circunvalación número 420 avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Lanaya y Zavala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono para informes 55-54-91-16-81 55-54-91-16-81 en Huipulco también tienda autorizada Ciudad de México Casa de Tlalpa número 4450 local de Ecuadoría San Lorenzo Huipulco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del tren Ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos para informes 55-55-73-74-90 55-55-73-74-90 tienda autorizada en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México avenida Coctemo número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma la planta baja frente al área de alimentos está entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Termes no se lo olvide a un lado de la estación del metro estación Coctemo teléfono para informes 55-52-07-7607 55-52-07-7607 en Ixtapalapa también tienda autorizada calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del tren bueno de la estación del metro corrijo estación Ixtapalapa teléfono para informes 55-56-32-92-58 55-56-32-92-58 y la tensión es de lunes a sábado bien continuamos ya dimos las direcciones bueno si les parece elaboramos la fórmula de una vez esto es para la producción de flemas exagerada pues fuera de lo normal decimos ando muy flemoso bueno es un tipo de mucosidad que se producen en los pulmones también en el tracto respiratorio entonces hay una infección que puede ser en el tracto respiratorio superior o en el tracto respiratorio inferior cualquier parte puede ser una congestión armada como la bronquitis o alguna alergia reflujo gastroesofágico pudiera indicar neumonía y edema pulmonar bueno el reflujo gástrico pues llega a la garganta el revestimiento de membranas en esta zona en la garganta se irrita y causa mucosidad o flemas por acidez puede presentarse como combinación de otros padecimientos enfisema pulmonar y bronquitis crónica pues habrá que atender eso ¿no? y entonces ya desaparece la producción de flemas hay que atenderlo bien vía respiratoria pues hay que utilizar los recursos herbolarios para pues de una vez resolver bueno vamos a utilizar los recursos entonces las plantas primero anotamos la fórmula borraja majagua sentinodia tapiro cedrón verbena nuevamente borraja majagua sentinodia centinodia centinodia tapiro cedrón verbena este es para todas las edades e incluso para un menor de brazos también o para una persona de edad avanzada como es de aplicación general entonces la fórmula es suave ¿verdad? claro está bien condimentada bien hecha bien formulada y pues funciona viene con energía es certera bueno esas son las plantas que se van a mezclar juntas después de mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor la podemos tomar como agua de uso de uso porque pues hay fiebre hay deshidratación por sudor bueno pues entonces hay que recuperar líquidos y también pues algunos oligoelementos que se pierden con la sudoración entonces con esto nos recuperamos como si fuera un suero de vida bueno ahora hagamos la fórmula con las cápsulas utilizamos malungay con lisina ajo con alanina orégano de monte y aceites de tiburón salmón y vitamina E vienen juntos repito aceites de tiburón salmón y vitamina E voy a mencionar otra vez la fórmula completa bueno de suplementos malungay con lisina ajo con alanina orégano de monte aceites de tiburón salmón y vitamina E estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día esto es para coadyuvar con el padecimiento pero así mismo para fortalecer el sistema inmune claro vías respiratorias también sistema linfático o sea vamos a fortalecernos para que nos anticipemos a una infección y que nos agarre bien preparados para desactivarla con prontitud bueno se llama elixir que contiene shiitake maitake y linsi son hongos poderosísimos que fortalecen el sistema inmune menciono elixir con shiitake maitake linsi clave 1812 clave 1812 vamos a tomar un vasito dosificador del elixir en la mañana levantarnos y nuevamente tomamos vasito dosificador antes de acostarnos entonces antes de acostarnos pues sería ya dos veces al día al levantarnos vasito dosificador antes de acostarnos vasito dosificador bueno a lo que se necesite la fórmula ya está completa vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender pues cuando uno está flemoso ¿no? ya lleva varios días así pues eso es preocupante pero bueno vamos a ocuparnos vamos a utilizar nuestras fórmulas para quitar lo irritado no es la flema la que preocupa lo que es la ocasión irritación inflamación en este caso estamos platicando de inflamación en vías respiratorias inflamación e irritación en sistema digestivo gastritis colitis gastroenteritis qué sé yo pero bueno el esófago pues se ha irritado muy inflamado la garganta también utilizamos las fórmulas bueno ya dimos una vamos a atender la gente que nos está llamando para dar más fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo con la señora reina de cuautla morelos bien reina tus órdenes en que te ayudo si maestro antes quisiera que me dieran una fórmula para mi nieto pero antes si que la tiene que Jehová Dios lo bendiga con muchísima vida para que nos siga ayudando con su conocimiento herbolario te agradezco mucho tus palabras seguro que sí entonces ahora dame los datos de tu nieto ¿qué edad tiene? es mi bisnieto tiene 5 años ah bisnieto sí 5 años sí ¿qué tiene? ¿qué le sucede? 5 años 8 meses tiene unos 25 de estatura y nos preocupa lo que tiene porque es un niño que tiene el TDAH es interactividad trastorno de atención ajá él es muy impulsivo enojón torte distraído no mide el peligro y además me dice su mamá que le gusta que le gusta mucho tener no retiene la información en la mañana le dan de almorzar y en la tarde le preguntan ¿qué desayunaste? y que no se acuerda sí no hay que preocuparse sí no no hay que preocuparse vamos a resolverlo ¿qué más? su papá también padeció eso sí y ahora tenemos el problema con él no es un problema real la verdad es que pues hay que atenderlo nada más requiere atención y más cuidados pero pues se resuelve sin problema no nada tiene que ver que haya su papá haya tenido eso lo que sí hay que evitar que consuma mucha azúcar hay que reducir el consumo de azúcar y así ya avanzamos bastante ¿no? le voy a hacer una fórmula pues como está pequeñito sencillamente para que se relaje para que la hiperactividad se reduzca y vamos a tonificar sus nervios bastante bien en cuanto a la retentiva no te preocupes en lo más mínimo es por lo mismo que anda hiperactivo y pues no concluye cosas pero bueno si lo apoyan bien sin problemas yo lo voy a apoyar con una muy buena fórmula y pues salimos adelante entonces anotamos la fórmula para él propio para su edad bien anotamos entonces lo siguiente anotamos toronjiles anotamos tilas de bolita también le podemos dar pocas cosas de jocote raíz también lo agregamos hoja de guayabo también la agregamos alcarabea también y rosa mosqueta sin duda ya tenemos la fórmula no tiene efectos acumulativos ni adictivos entonces sin problema bien vamos anotando toronjiles tira de bolita raíz de te jocote hoja de guayabo alcarabea rosa mosqueta mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues vamos a dársela después de cada alimento después nada más con eso es suficiente después de cada alimento ahora vamos a darle algunas cápsulas está pequeño entonces tenemos que ser moderados podemos darle levadura de cerveza sería la primera vamos a darle espirulina nada más bueno voy a agregar otra sin problema germen de trigo con vitamina E que tenemos 3 pues hay que darle una de cada una pero espaciadas en el día digamos en el desayuno le vamos a dar levadura de cerveza a la hora de la comida pues le damos espirulina y ya para la cena que debe de ser temprano si como a las 7 germen de trigo con vitamina E hay para niños y ya con eso les paseamos entonces las cápsulas te repito en la mañana levadura de cerveza con el desayuno con la comida espirulina y antes de acostarse en la cena que no sea de noche verdad como a las 7 está bien germen de trigo con vitamina E y ya tenemos todo completo me dio gusto atenderte bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Ibar muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bien me despido con una frase de Gilbert Kate Chesterton si de verdad vale la pena hacer algo pues hay que hacerlo a toda costa hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por la invitación